Acabamos la celebración y me acuerdo que nos fuimos todos los del equipo con todos los padres a la bolera A la bolera A la bolera Y cuando acabamos de la bolera nos vamos a cenar ahí todos juntos en un centro comercial Y cuando yo a casa me voy a dormir Ya estaba reventado, al día siguiente encima tenía clase, era un domingo y el siguiente día pues tenía clase Me voy a la cama, yo estoy durmiendo y de repente me llama mi padre Por la noche durmiendo Por la noche durmiendo me abre la puerta y me dice Jorge, ven, tenemos que hablar un momento Y yo, hostia, ya la lía ¿Qué he hecho? Me sienta en el sofá con mi madre y me dice Mira que es que nos acaban de llamar, que quieren que empieces a entrenar mañana con el Rayo Vallecano Con el Rayo Vallecano Y cojo y digo, joder, me vuelvo loco y digo, claro que sí, diles que sí Con ocho años Con ocho años Empiezo mañana, mañana mismo voy al Rayo Nos han dicho que te esperan en las instalaciones, que te dan toda la ropa Empiezas temporada y que empiezas ya con ficha Y te firman directamente, que no quieren ni que hagas pruebas ni pichas en vinagre Y yo pues imagínate, como un loco Me voy a la cama, no puedo dormir Mi padre le estaba escuchando hablando por teléfono así Lo cerramos todo, mañana nos vamos allí, mañana firmamos Y a la media hora le llama el teléfono, o sea, le suena el teléfono a mi padre Le suena el teléfono y yo escucho Y escucho como mi padre estaba dando como las gracias Diciendo muchísimas gracias por haberte interesado Eso es de película, en verdad Muchas gracias por haberte interesado por Jorge Es todo un placer Gracias por las felicitaciones que nos estáis enviando Tal cual Pero es que nos acaba de llamar el Rayo hace media hora Le tendría que preguntar a él Y este saliendo de la habitación Papá No, no, yo no sabía nada, ¿sabes? Y yo imagínate, tenía 8 años, era un mierdecilla Y mi padre dice que no Y le escucho que está diciendo Bueno, tranquilo, que ahora le voy a preguntar Y obviamente lo que él decida Pues va, es lo que va a hacer Yo no voy a decir nada, ni sí, ni no Nos hemos comprometido con el Rayo Pero en cualquier momento podemos decir que no, lo que sea Me llama mi padre a la habitación Me dice, ven que tenemos que hablar Otra vez en el sofá Otra vez en el sofá Mi madre también estaba acostada Se levantó mi madre Tú con las botas puestas ya, ¿eh? Tú ahí te imaginabas algo, ¿no? Estarías flipando Sabía que era otro equipo Sí Pero no me imaginaba que fuese el Madrid Y me coge y me dice Pues tío, mira, que es que ahora nos ha llamado Rafa Que es un director deportivo que estaba en el Madrid Rafa, nos ha llamado Rafa Que tío, que mañana quiere que firmes por el Real Madrid Que empieces ya la temporada con el Real Madrid Y yo imagínate, me volví loco Pero no sabía, no era consciente de lo que era estar en el Real Madrid ¿Sabes? O sea, yo decía, joder, menuda bomba el Real Madrid Pero llevaba un año jugando al fútbol No sabía ni la repercusión que tenía Ni qué era jugar en el Madrid Ni nada Y yo digo, pues tío, lo que sí Deciles que sí al Madrid y al rayo El púrculo, ¿no? El púrculo, tío, que voy a hacer Me llamo al rayo y le digo al Madrid que no Y mi padre pues coge y sigue hablando por teléfono Llama al Madrid que sí Que lo cerramos con vosotros Que está súper ilusionado Mañana mismo ya va a entrenar Y pues al día siguiente Al entrenamiento con el Real Madrid Me encuentro con todos los compañeros Contra los que había jugado el fin de pasado Yo estaba jodido de la rodilla lesionado Pero entrené igualmente Como un puto avión Y súper bien, tío Todos los del Madrid ya me reconocían Me decían, coño, Jorge Que nos han hablado de ti Ahí era Jorge, ¿no? Todavía Sí, ahí era Jorge aún Ahí era Jorge Todo el mundo pues me conocía Todo el mundo me empezó a preguntar Qué guay, qué tal Qué bien que estés aquí Con lo bueno que eres Lo típico, ¿no? Sí Y entrenando pues súper bien Ahí estuve pues Un montón de tiempo Estuve cinco años Y al empezar el sexto ya Out, fuera Bueno No saltes tan rápido Cinco años, joder Sí, claro Cinco años En Madrid Cinco años en el Madrid Eso no lo puedo decir He sido cinco años Los mejores De mi carrera futbolística Obviamente No solo por La gente con la que entrenas Que es la mejor No solo por cómo te tratan Que te tratan como si fueses Un puto rey Como si estuviese en el Madrid, bro Un rey Te dan todo Te hacen todo Que te tienen que recoger un día Que no pueden traerte tus padres Te recogen Que no puedes Ir un día al colegio Ellos hablan con el colegio Que te tienen que dar cualquier cosa Ellos te lo dan Te dan botas Te dan todo De todo Y obviamente Era una maravilla Viajabas a todas partes De España De Europa A mil sitios Juegas torneos Todas las semanas Era increíble Era una pasada En cierto modo Es una burbuja, tío Porque Porque estás tan pequeño En un sitio así Que luego sabes A la realidad del mundo Lo asimilas años más tarde Claro, lo asimilas Lo asimilas una vez que te echan Cuando te echan Y ya ves lo que hay Lo que es el fútbol Lo que hace todo el mundo Dices Hostia lo que tenía Si lo hubiese Sabido apreciar Valorar Y Me lo hubiese currado Mucho más ¿Sabes? ¿Tú crees que no te lo curraste Lo suficiente? Por eso te echan O sea Pero eras muy pequeño Pero no me echaron No me echaron Porque no me lo currase Porque yo me lo curraba Obviamente Yo era de los mejores El año que me echaron Era capitán ¿Sí? ¿Qué dices? O sea ¿Por qué no dabas el nivel? ¿O por qué? No A ver La excusa que me pusieron ellos Pero que Se puede intuir Se puede saber Que era una excusa Me comentaron Me sentaron Que esa Eso también es duro Vas con todo el equipo Te citan un día ¿Cuántos años, bro? Es que no sé Si será 13 años Hostia puta Con 12 o 13 años Que te sienten en un sitio A hablarte Eso es una locura Te sientan en un sitio Con toda la directiva Que son 4 o 5 Con tus padres Que estaban obligados a venir Y todos los del equipo Fuera esperando ¿Sabes? ¿Y todo para decirte? Y todo para decirte Te sientan y te dicen Tío Ha sido un placer estar contigo Eres Un tío de puta madre Por eso has sido capitán No sé cuántos años Porque yo El segundo año Que entré en el Madrid A partir de ahí Ya fui capitán No primero Por ejemplo El segundo año Fui segundo capitán El tercero Tercer capitán Luego segundo otra vez Y ya el último Primer capitán Y me dicen Eres un tío de puta madre Tal Jugador Eres impresionante Pero No tienes el físico adecuado Para la temporada que viene Que vamos a jugar con gente De 3 4 años más Porque tú sabes Que las canteras Juegan contra chavales Al estar en las mejores ligas En esas edades Ya no O sea Un año se nota muchísimo Un año se nota mucho Pues imagínate 3-4 O sea Yo tenía 13 años Iba a jugar con gente De 16-17 Casi mayor de acción Entonces Pero y tú en los 5 años Que estés en el Real Madrid Siempre fue en una línea igual Rollo Siempre Jugabas titular siempre Jugabas titular No hubo ninguna temporada Que Nunca tío En el Madrid siempre he jugado Siempre he jugado muy bien Además ¿De central o lateral? Lateral siempre Siempre en el Madrid he jugado de lateral Lateral derecho ¿Eras tú el que ponías Jugadas a balón parado? No Lo ponía de la fuente El del Villarreal ¿Ah sí? Siempre Y él jugaba también de central El jugaba de central Él es el que ha sido capitán Pues Mucho tiempo Él Ahí Era muy bueno Además tenía un cuerpo increíble Ya estaba súper desarrollado Y Con esas edades se notaba Pero Pero siempre Siempre he destacado Y en el Madrid He destacado mucho Pero Lo que he comentado Mil veces En mil sitios Yo Estoy donde estoy Por no Haber querido ser el mejor ¿Sabes? Por no estar en el Madrid Hacer un partido Y decir Quiero ser el mejor del partido Como es la actitud Que puedes tener tú Yo me conformaba Con tener Con jugar Con No con jugar Sino con hacerlo bien O sea Yo he acabado un partido Y digo Lo he hecho bien Perfecto He cumplido Perfecto Pero no tenía La La idea esa De ser el mejor ¿Sabes? Si hubiese currado Para ser el mejor Sí Pues a lo mejor Estaría en En otro sitio En otro sitio Yo por ejemplo Era el típico Que cuando nos mandaban Las pretemporadas En verano Yo lo odiaba Y si me lo podía saltar Algún día Me lo saltaba Y ahí es donde se nota La diferencia Si esas cositas No las trabajas Ya no Está muy bien Está muy bien Que ahora te des cuenta Bingo por fin Claro Pero Claro yo por ejemplo Me pongo mi ejemplo Y en esas edades Yo era muy pequeño Yo no sé si era consciente También de Del trabajo Que supongo Y tal Yo jugaba Porque me lo pasaba bien Pero yo no recuerdo Tampoco hacer Pretemporadas Claro Ya pero yo Al estar en el Madrid Me lo obligaban Todos los años Todos los días Y al ser tan pequeño Que estás en verano En la playa Pues dices Con 10 años Tampoco Piensas O sea muy poquitos Tienen la actitud De querer ser el mejor En todos los partidos Muy pocos No la tenía nadie Pero sí que es verdad Que Porque tú veías A otros de mi equipo En el Madrid Que tú decías Esto es un tuerzo Pero está jugando Porque mira como curra Como trabaja Como hace las cosas Si yo Que tenía esa calidad Destacaba Ante los demás Por el golpeo Por la calidad Por la rapidez Todo esto Si hubiese trabajado Tienes claro Que habrías llegado más Tengo muy claro Que habría llegado Mucho más lejos Pero Al no haberlo hecho Pues estoy donde estoy Y que tampoco me arrepiento Yo te quería preguntar De tu etapa en el Real Madrid Yo que sé Decidme Hay dos o tres recuerdos Que tengas O de partidos O de cosas Que te hayan pasado O de compañeros Es que recuerdos Son las temporadas Estando en el Madrid En las que O de las que más recuerdos Que hayas hecho Que te hayas salido Yo que sé Algo así Cuando piensas en el Real Madrid En esa etapa Que es lo primero Que se te viene a la mente Todo lo que piensas Es que es todo Porque es que me acuerdo De todo De todos los torneos Me acuerdo Los torneos eran una maravilla Te imagínate Jugar torneos en Madrid Y tú ibas con el chándal Por los aeropuertos Todo el mundo te miraba Todo el mundo estaba ahí como Lo que te pasa ahora Pero de pequeño De verdad Sí, de verdad Pero de pequeño Y con tu equipo Que incluso te mola más Con los chavales Vestidos del Madrid De esto de llegar al hotel Y que te traten como reyes Que te digan Que a las 7 Vamos a quedar para pasear Y tú quedas a pasear Por la playa Todos vestidos de chándal Y toda la gente mirándote Eso era la hostia Pues tú imagínate Hacer Estando en un equipo Que entrenan lunes, martes, miércoles O lunes, miércoles y viernes Y te vas a tu casa Y el fin de semana juegas Que cuando estabas en el Madrid Que entrenabas 4 días a la semana Y todo el fin de semana entero Te ibas de torneo Dormías con ellos Hacen más relación Claro Hacen más relación Son ya como hermanos Y ahí es También donde se nota Pues Es una piña El Madrid hace piña Y a la hora de los partidos Se nota mucho Y al final Porque también todos Tienen su mismo objetivo Que hay todos ahí Para jugar al fútbol Claro Luego en cualquier otro equipo A lo mejor hay chavales Que quieren jugar Hay chavales que vienen Por las risas Yo te quería preguntar Tío Pues ese punto En el que dicen Que no continúas y tal ¿Lo asimilas bien? ¿Te hundes? O dices Voy a seguir Voy a ser futbolista Voy a otro lado Yo lo asimilé perfecto Pero perfecto es No me lo esperaba Para nada En ese momento Te dio el pinchazo Por dentro Que te da Nada O sea yo Es lo típico que dicen Os tenemos que reunir A todo el equipo A las Eres capitán Era capitán Había jugado todo En la temporada Así ya Nos mandaban estadísticas De todo lo que jugabas De las asistencias Que había dado en liga Y tú ves mis estadísticas Eran la hostia Era el segundo Que más había jugado Era Era todo Pues Todo bien ¿Sabes? No me lo esperaba Absolutamente para nada Imagínate Ni aún así valió Ni aún así valió Y cuando llego allí Y me sientan Con mi padre al lado Mi madre al otro Y mi hermana Ellos lo sabían Ellos lo sabían No, no, no Ellos tampoco sabían Absolutamente nada Y te cogen ahí Y te sientan Y te dicen Pues tío No podemos contar contigo Para el año que viene Pero te vamos a ayudar En todo lo posible Te vamos a buscar equipo Si necesitas cualquier cosa Vamos a estar aquí Si por lo que sea Incluso necesitas volver Para coger forma O lo que sea Puedes entrenar con el equipo Mil historias ¿Sabes? Sí, sí Pero en ese momento Sí que no me lo esperaba Para absolutamente nada Pero dije No puedo hacer nada Pues ahora a ver Qué opciones busco Supongo que me llamará Algún equipo Supongo que podría irme A cualquier otro Ajá Y a ver qué tal En ese momento No me derrumbé En ese momento No pensé nada malo No pensé Soy una mierda No pensé Nada malo Absolutamente nada malo Y yo salí Súper Como súper entero ¿Sabes? En plan Sales ahí Ves a todos tus compañeros Y dices No, tío Que me han dicho Que no sigo O por Pero luego ya ¿Ves? Mis padres estaban también Perfecto Mis padres Bueno No te preocupes Eres un crack Tal Ya A ver qué hacemos ahora Pero sí que es verdad Que luego Cuando se lo dices A todos los compañeros Que están con todos sus padres Tú les dices No, tío Es que no continúo Pues tú imagínate A un compañero tuyo Que había pasado 5 años contigo Que sus padres Cuando estábamos en el Madrid Por ejemplo Después de Todos los viernes Comíamos en casa De una del equipo O de uno del equipo Con todos los padres Todos los padres Ninguno iba a tu colegio Ni de coña Ninguno iba a mi colegio Si venía gente de Córdoba De Cádiz O sea Venía gente de toda España Y sí que es verdad Que cuando dices No continúo O sea Hay chavales que empiezan a llorar Tú ves a los Por ti Por ti Porque no van a estar ya Contigo Lo de jugar a un deporte De pequeño Claro Y tú ahí Yo ahí Sí que estaba ya emocionado Pero no estaba Reventado Cuando ya me empecé a reventar Es cuando veía a los padres Que estaban Destrozados Llorando con mis padres No juegas, tío Claro Porque es que mis padres Son 5 años Son 5 años Viendoles todos los días Claro Que nosotros nos llevamos de torneo a Cádiz Y los padres se tenían que venir Para verte jugar Ya, tío Y soñarás un niño No tenías 22 años como ahora Pero hasta por el chaval, tío El chaval ve a la gente Claro Que dirá Hostia puta ¿Por qué lloran? Claro Pues en ese momento Pues imagínate Yo les tenía mucho cariño A todos los padres Pues que se pongan a llorar Y tal Pues ahí sí Empezamos a llorar Estaba medio destrozada Pero bueno Llegamos al coche Y nunca se me olvidará esto Cuando estaba llorando Que flipas Mis padres no Todo lo contrario Súper entero Que no pasa nada Que tú tranquilo Tal cual Y me acuerdo perfectamente Cuando entramos en el coche Ahí en Valdebebas Y me siento Me dice mi madre Siéntate adelante Que no pasa nada Me siento adelante Y me coge mi padre Y me dice Me mira a los ojos Me coge así Y me dice ¿Cómo te quiero, hijo? Estoy súper orgulloso de ti Y vas a llegar muy lejos Y ahí ya dije Y ahí ya Así que me Ahí ya fue bajón Ya fue decir Pues ahora no me apetece Jugar al fútbol No me apetece Porque yo sabía Lo que les dolía Y más Cuando mis padres Es que han venido A llevarme a todos los entrenamientos Que era Yo entrenaba cuatro días A la semana en el Madrid Y los fines de semana Torneo Lo que te he dicho Torneo partido Y era Llevarme a Valdebebas Esperar allá Que acabe el entrenamiento Y traerme a casa Los fines de semana Se hacían 600 kilómetros Para ir a verme Y 600 de vuelta Mi hermana ha faltado Mil veces al colegio Siendo Tenía cuatro años O tres años Faltaba al colegio Por venir a los torneos Porque los torneos A lo mejor eran Yo jugaba a Liga el sábado Y decían El domingo Nos vamos a Cádiz Y volvemos el martes por la mañana Tu hermana no sabrá ni leer entonces Mi hermana Se perdió los cuatro meses O sea Con unas notazas la cabrona Pero mi hermana faltaba a clase Y faltaba porque ¿Qué la van a dejar con mis abuelos? Para moverte a ti O sea La familia se sacrificaba por ti En cierto modo Y yo estaba dolido Pues por eso Como decir Joder Me han echado Cuando han estado Cuando han perdido Durante cinco años Tantísimo tiempo ¿Sabes? Y yo lo hablé con mis padres Y ellos pues Todo lo contrario Decían que no Que estaban súper orgullosos Que han pasado momentos increíbles Que ha sido súper duro Pero Pero que Les ha merecido La pena Que por un hijo Hacen Lo que sea Lo típico ¿No? Y ahí Bueno pues ahí Ya sí que me Un poco de bajona Estuve un par de días Jodido Que no quería Ni buscar equipo Ni hacer absolutamente No quería hacer nada Quería pasar del fútbol Un momento Hasta que ya Pues me empiezan a llamar Todos los equipos Estando en el Madrid Cuando te echan Te llaman todos los equipos Todos son Todos A lo mejor Pero no solo de Madrid Sino de por ahí Y me empezaron a llamar Y no quería hacerlo Responsabilidad Mis padres Tienen trabajo Muy bueno Que se lo han currado Durante mucho tiempo No voy a decirles Que lo dejé en topa Que se vengan a buscar Trabajo a Granada Para que yo juegue al fútbol Con 13 años Mi hermana No va a dejar el colegio Para venirse a un colegio De Granada Cuando está perfecto En su colegio ¿Sabes? Entonces dije De Madrid No voy a ir Ni de coña Entonces si me llama Algún equipo De Madrid Pues pruebo Y voy ¿Qué pasa? Me llamó El Rayo Bueno Todos los equipos De Madrid Y me llama La Leti Y digo Bueno Pues mira La Leti Voy a probar Es un equipazo Una cantera increíble Además Conozco a todos los jugadores Voy a probar Claro Te habías enfrentado ellos ¿No? Me había enfrentado ellos Durante los 5 años Miles Miles y miles de veces ¿Qué pasa? Yo llego al Atlético de Madrid Y hay un entrenador Que me conocía mucho Le gustaba mucho Me prometía Que iba a jugar un montón Que contaba conmigo Que quería firmarme ya Y yo digo Bueno Vamos a entrenar un poco A ver qué tal el equipo Y ya decido ¿Y qué pasaba? Que yo Cuando jugaba Contra el Atlético de Madrid Jugaba contra los Obama Hostia ¿Qué dices? Todos los años He jugado contra los Obama Todos los años Y son menores Y son más pequeños Que nosotros Yo no sé Son de mi edad Creo Pero bueno Siempre ha jugado Con dos o tres años Sí Yo he jugado siempre Contra los Obama Y uno es delantero Uno es delantero Y otro es central ¿Qué pasa? Fede es central Y Salomón es delantero ¿Qué pasaba? Que a mí me cogía Y siempre que jugábamos contra el Atleti Me ponían descentral ¿Para qué? Para cubrir a Salomón Y me decían Tú solamente te centras en Salomón No vas a por otro jugador Yo los he visto en torneos miles de veces Chaval que con dos años Que era uno así Y uno de estos dos así Y eran un Y me ponían siempre Cubriendo a Salomón Me decían Marca individual Pero cien por cien O sea No se te puede escapar No puede meter un gol Pero me exigían muchísimo En plan Si toca más de no sé cuántos balones Esta semana no entrena Si metes un gol La semana siguiente no juegas Y la siguiente tampoco Cosas así ¿Qué dices? O sea Para que me exigiese Y para que no tocase ningún balón ¿Y te pasó alguna vez de que...? Nunca O sea Siempre lo hiciste bien, ¿no? No te pasa ninguna vez Que te metiera gol Y te quedaste sin entrar Hubo una vez Que metió un gol Así de cabeza Yo salté Pero imagínate Saltando contra Salomón Cuando medía yo A lo mejor unos 40 No me jodas Pues Y obviamente Me hice buen partido Nos ganaron Pero no Ni me castigaron ni nada Pero te lo ponían para exigirte Me decían Me obligaban por ejemplo A acabar el partido con Amarilla Me decían Acaba con Amarilla Que no te expulsen Pero acaba con Amarilla Eso es la hostia Sácale del partido O sea Yo tenía una persona Que me decía Antes del partido Todo el rato Esto es lo que tienes que hacer Y me ponía Una Amarilla En el minuto En el minuto 10 Que haya tocado un balón En el Eso Jugador por jugador Lo hacían Objetivos individuales Sí Y En Madrid Y me hacían muy buenos partidos ¿Por qué? Porque no soltaba Salomón Y Salomón estaba A pollo de mí O sea Estaba O sea Salomón te daba por la calle Del hijo puta este Y además Ya Sin Joder No me parezco nada Cuando jugaba en el Madrid Llevamos muchos Sin conocernos Hace poco nos vimos Y me dijo ¿Sí? Sí Y me dijo Quita que Que te doy de hostia Y muy bien Entonces cuando llegué al Atleti Me cogieron Y me dijeron Tus mejores minutos Que hemos visto Han sido Jugando contra nosotros De central Dicen Vas a jugar de central Y yo Odiaba Jugar de central Imagínate Yo era El típico chaval Que he tenido siempre Mucha calidad Mucha calidad Es De que en los partidos Te hacías bicicletas Y a lo mejor Te tiraba con la izquierda Desde el lateral derecho Te hacías una bicicleta Y te tiraba con la izquierda ¿Y eso por qué? ¿Desde siempre? ¿O lo has entrenado De forma especial? No, desde siempre Siempre se me ha dado bien Siempre he tenido Pues esa Su forma de juego Claro, mi forma de juego Siempre se me ha dado muy bien Pues el tema Que si Siempre lo has pegado Tan fuerte también Siempre, tío Siempre, siempre ¿Y qué pasa? Me pusieron de central Y yo decía Central, ya verás Que odiaba ser central Todo el rato saltos ahí Todo el rato choques Todo el rato sacando el balón Que no puedes hacer Absolutamente nada Tú haces una ruleta de central Y a lo mejor te matan ¿Sabes? Y yo dije Fuah Pues de central Espérate Que a lo mejor No me gusta tanto Y digo Pero bueno Voy a probar Voy a estar un tiempo Probando Y a ver qué tal En pretemporada Jugando todo de central Pero no me acababa O sea Estaba Motivado Porque era el Atlético de Madrid Pero no estaba Feliz Del todo ¿Sabes? Sí No todo lo sabía No disfrutaba en el campo Estaba en una posición Que no me gustaba Absolutamente En nada O sea Yo que venía de ser Lateral extremo Que era todo el rato subir Que yo además soy un chaval Que le gusta todo el rato subir Que lo que más odia es defender Casi Y todo el rato poner centro Sacar el balón jugado Y todo eso Joder Que te pongan de central Es una puta increíble Y más en un Atlético de Madrid En un Atlético de Madrid Si tienes un pelín de calidad Con la gente que juegas alrededor Destacas que flipas Pues yo en mitad de pretemporal les digo Mira tío Muchas gracias por todo Pero yo de central lo quiero Si me queréis de lateral Bien Si no me queréis de lateral Pues lo siento Pero me tendré que ir Me dijeron Tío es que de lateral Tenemos a Mario Hernández Porque está en el rayo Ahora Lateral derecho del rayo Y a otro lateral izquierdo Que no me acuerdo Ni como se llamaba Pero que era también una bestia Y me dicen Y ahí es que a lo mejor Pues no vas a jugar tanto Porque ellos son muy buenos Además El lateral derecho de Mario Era primer capitán El segundo Segundo capitán Y a lo mejor No juegas tanto Pues como lo que te pueden merecer O como lo que tú te piensas Y dije Vale No os preocupéis Muchas gracias por todo Pero Busco otro equipo Otro equipo O sea No llegaste a firmar No No firmé Y tú de pequeño Eras muy madridista Yo era muy madridista Eso no influyó nada Un poquito Nada ¿no? No Absolutamente nada O sea Yo cuando jugaba en el Atleti Incluso quería hasta Que muchas veces ganase el Atleti ¿Sabes? No sé por qué Pero era como un sentimiento Pues Imagínate tío Tú Ahora has jugado en el Paracuellos Pues si juegas en el Paracuellos Contra el Real Madrid-Castilla Quiero que gane el Paracuellos Claro Llega un momento Pues el que el profesionalismo O sea Eres profesional ¿no? Yo lo vivía Yo estaba en el Atleti Pues Lo hago todo por el puto Atleti Era madridista Yo siempre he sido en Madrid Pero Cuando jugaba en el Atleti Pues Obviamente Quería que ganase también en el Atleti En un Madrid-Atleti Me daba igual lo que pasase Me daba lo mismo Y total Del Atleti Pues tenía miles de ofertas Me fui a la Darbe Tenemos titular Gómez Náuer Rechazó al Atlético-Madrid Sí Bueno Ellos también me rechazaron a mí Porque no me querían poner de lateral ¿Sabes? Pues Esto se puede tergiversar, bro No, que es bait Gómez Náuer Rechazó al Atlético-Madrid Bait Lo tenemos titulado del vídeo Y después de eso La cagaste El Atleti es otro equipo aquí en Madrid Es un buen equipo Es muy buen equipo En esos tiempos Espera O sea, fuiste De rechazaste al Atlético O fuiste a la Darbe Pero no hubo otro equipo así Tipo Rayo Había muchos Pero en ese O sea, ¿por qué elegiste a la Darbe? Me refiero Elegí a la Darbe porque era El tercer mejor equipo de Madrid O sea En los cinco años que estuve en el Madrid Todas las ligas Las mejores ligas Que íbamos Madrid-Atleti-Adarbe O Atleti-Madrid-Adarbe Y el Rayo quedaba Quinto-Sesto-Séptimo Incluso No era tan, 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 tan Top ¿Sabes? Vale Entonces en ese momento Por ejemplo Podría haberme ido al Rayo Pero me fui a la Darbe Vale, bien, bien Eso, buen dato, interesante Sí, lo sé Me fui a la Darbe Pues porque dije A ver ¿Quiénes son los mejores ahora mismo? O sea, la Darbe Sí, buena gente Y estuve allí en la Darbe El primer año Muy bien Muy bien Es muy bien Con el entrenador Héctor Couto Que ahora es representante de jugadores Súper majete el chaval Y jugué de extremo Extremo izquierdo Toda la temporada Súper bien Súper contento Súper motivado Súper ilusionado Yo midiendo Lo que medía Que era un Mierda Jugando Pues contra Toda la gente Que iba a jugar en el Madrid Pero jugando en la Darbe Contra gente de cuatro años más Pues estando en la Darbe Me hice un temporadón Me salí Súper bien O sea Claro, estabas Ahí jugaste contra el Real Madrid ¿No? Madrid, Aleti, Rayo Todos Todos Claro, sería la división de honor De todos La división de honor De esos tiempos Y súper bien El primer año Muy muy bien Que fue también De mis mejores años En el Darbe A partir del segundo Cambiaron de entrenador Y... No le gustaba No le gustabas tú al entrenador No le gustaba al entrenador Pero Por el tema del fisco Era un entrenador Ni que para baloncesto Era un entrenador Que nuestro campo Lo conocerás Es súper pequeño Ganapanes Es un campo muy pequeño Con el césped Bastante mal Lo tenía Y era un entrenador Que quería jugar directo ¿Qué pasa? Para mí Un chaval de 1'40 Que es muy técnico Que es muy tal Muy cual Balones largos Para disputarlos arriba Y a las segundas jugadas Es una auténtica mierda Y no me ponía No me ponía Que no me sacaba Absolutamente nada Sacaba A tres torres arriba Y eran balones largos A las torres Peinada y gol Peinada y gol Era pereza Pero era Mira eso Es que bro Un entrenador te cambia la vida Y al final El entrenador lo quiere ganar Y en esas edades A veces Eso es lo que gana Y ahí Empecé a pasarlo mal Pero no tantísimo O sea yo No jugaba Pero sabía Que yo estaba trabajando bien Hablaba con el entrenador Y me decía Tío si es que eres Muy bueno Trabajas muy bien Quiero que sigas así Pero entiende Que no te puedo sacar Porque es que Mira lo que juego ¿Sabes? Y es que a mí Ese juego tampoco me gustaba Es como Es que Es así tío Es como Es que en esas edades Tío hay gente que Desarrollante Desarrollante Y yo no le podía hacer nada Me decían Ponte más fuerte Sí claro Me pongo más fuerte Pero me pones Toma petición Si no te jodas Si me pones a Cuatro centrales Que miden un 80 Y me están mandando Todo el rato Balones por arriba Pues no puedo controlar Ni uno tío Mándamela al pie Y intento hacer lo que sea Pero como no era ese el juego Pues Pues no jugué Jugué Pero jugué muy poco O sea a lo mejor Jugaba 15 minutos Todos los fines de semana 15 minutos Que era Pues imagínate De venir del Madrid Y de jugar todo De venir del Atleti De estar jugando todo Y haberle dicho Que no Ir a la Darbe Haberlo jugado todo el primer año Salirme Hacer lo perfecto Y el segundo año Empezar a jugar 15 minutos Me empezó a joder Pero Pero lo entendía Y sabía Pues que Que podía ser así Que el fútbol es así Coño Que una temporada Eres la hostia Juegas mucho Y te sales Y al día siguiente Pues no No tanto ¿Sabes? Pero entonces Tampoco Que dice Lo peor que puedo hacer Es irme a la Darbe Tampoco fue No, no, no Es que viene ahora Bueno A ver Ese fue mi segundo año Y yo mi tercer año Que cogí Y dije Pues va a ser El año Que mejor voy a llegar Físicamente Seguía al mismo entrenador El entrenador Me quería Aún así Al no haber jugado tanto Me decía Que él me quería tener Por la persona que era Tú no te planteaste Cambiar de equipo Sí Me planteé cambiar de equipo Y al final Te deciste quedar Me decidí quedar Porque dije Pues tío Mira Un reto A tomar por culo Me pongo Bien físicamente En verano Intento Ponerme como una moto Tal cual Intento Mejorar los aspectos Que no destacó tanto Como puede ser El salto de cabeza Cosas Más físicas Y Llegué en pretemporada Llegué muy bien La gente flipaba Iba como un avión Iba como una moto Pero Seguía sin ponerme Una vez que empezó La temporada Y empezó a ponerme Aún menos ¿Qué pasaba? Que yo ahí ya dije Mira No quiero seguir así Estoy ya con 15 o 16 años Sí Con 15 No quiero seguir así Si voy a estar así Déjame pirarme Al menos a otro equipo Y me cogía al entrenador Y me decía No quiero que te vayas Que tú vas a acabar jugando Tú sigue trabajando Como le estás haciendo Que vas a acabar jugando Por Como eres Por la persona que eres Por lo que te dicen Todos los entrenadores Sí Y yo pues obviamente Si te dice tu entrenador Tranquilo Confía en mí Quédate Que vas a acabar jugando Yo tenía unos compañeros En el albe Que era una locura Que es que quedamos Ganábamos al Madrid Al Atleti Ganábamos a todo el mundo Quedamos segundos en liga Las dos temporadas Que no jugué Quedamos segundos en liga Jugué con jugadores Como Javi Rubio Que está en el Leganés Como Quique Que está en el Betis O sea eso es en el Adarbe En el Adarbe Como Martín Pascual Que está en el Villarreal Toda esa gente Estaba en el Adarbe O sea tenía unos Unos compañeros Que eran La hostia Y yo decía Es que me quiero quedar Quiero seguir con estos compañeros Porque Porque yo quiero Con ellos Y quiero jugar ahí ¿Sabes? Con ellos Quiero formar parte del equipo No quiero ser suplente Pero quiero jugar Y yo me lo intentaba currar Pero no Seguía sin ponerme Y ya cuando acabó de matarme Fue una Un partido de liga Que jugábamos contra Alcalá Que Pues te imagínate Yo salía 15 minutos En un partido de fútbol Salía a morir O sea a morir es Que se notaba muchísimo La diferencia Que la gente flipaba La gente decía Coño este Este tío que hace que no juega Porque claro Eran 15 minutos solo Pues digo 15 minutos me muero Que yo era Me acuerdo que salía Salía de suplente En el Adarbe Y a lo mejor A los 3 minutos Decía Hostia no puedo más Pero era porque Estaba al 100% Durante los 3 minutos Es que eso lo pasaba Bro cuando sale del banquillo Había pasado Estaba al 100% Quería estar al 100% En los 15 minutos Y a los 3 Decía Hostia voy a parar un poco Que a lo mejor Ni los aguanto Pero claro La gente flipaba Y notaba ese cambio ¿Sabes? Y hubo un partido Que jugábamos en Alcalá Que íbamos Perdiendo 1-0 Y nos jugábamos Mucho Mucho es mucho Nos jugábamos Estar entre los 4 primeros Mucho Y no jugaba Me sacaron de suplente Me tuvieron toda la segunda parte Calentando Y cuando quedan 10 minutos Me dicen Venga Gómez A jugar Y vas a salir de extremo De extremo izquierda Pues Lo de siempre 10 minutos Voy a salir a morir Voy a las que tenga A hacerlo bien No creo Cojo A los 2 minutos Pasa Gómez Se mete para adentro Gol 1-1 Ah Que marcas Marcos Celebrándolo como loco Tal Toda la gente Todos los chavales Todos mis compañeros de equipo Imagínate Claro Como locos Sabían lo mal que lo estaba pasando Veían que no jugaba Y que era de los que más merecía jugar Pues Me apoyaban mucho Recorto hacia adentro Pum Tiro Estamos en el descuento Añaden 3 minutos Es que nunca se me olvidara Añaden 3 minutos Tira un tiro un compañero mío Da el palo Se queda ahí botando Y yo voy como loco corriendo Me adelanto al central Me tiro al suelo Pum Gol No se me ocurre otra cosa Que coger Ir al entrenador Y abrazarle No Así Con todo el equipo Voy Tal 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 Celebrando Imagínate Todos como locos Todo el banquillo saltando así Voy al entrenador Pim Y le abrazo Pensaba que iba a levantar a callar No 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 Pensaba que iba a hacer Un levantar Toma Voy Y le abrazo Como diciendo No sé Me salió eso ¿Sabes? Era el típico Que me decía Siempre vas a jugar Va a haber un momento Que te lo ganes Tal cual Creía que era mi momento Que me lo había ganado ¿Sabes? Y vamos perdiendo Que hagan 10 minutos Y método goles Remonto Bueno pues le doy un abrazo Tal Mi entrenador se pone a llorar Empieza ahí a llorar De la emoción Llegamos al vestuario Nos sienta todos en el vestuario A dar la típica charla Y dice Empieza a decir Y yo llevo no sé cuántos años Entrenando Por entrenar a gente como Gómez Que juega muy poco O que no juega casi nada Y cuando sale Sale a morir Cambia el partido Hace las cosas que hace Se comporta con todo el mundo Como se comporta Es el típico jugador Que todo entrenador Quiere tener A partir de ahora En el entrenador Si no esperaba Un final de historia triste No, no, no Una expulsión Al final O sea dos minutos De una patada Ni triste ni polla Yo ahí me sentía El puto rey ¿Sabes? Y después de que llega esto El entrenador Digo Por culo Siguiente partido Titular indiscutible Pues el entrenador Diciendo eso A partir de ahora Esto va a marcar Un Antes y un después Esto ya no va a ser lo mismo Vamos a cambiar Nuestro estilo de juego Vamos a hacer tal cual Porque gente así La quiero en mi equipo Y la quiero para siempre Semana siguiente Desconvocado Una polla Desconvocado Desconvocado Hablo con el entrenador No, es que el rival Es que va a salir así Tal cual Va a ser todo directo Y no te podíamos sacar Una polla Desconvocado Desconvocado Al siguiente partido En ganapanes Desconvocado Dos seguidos Y ya cojo y digo Espérate ¿Qué coño está pasando aquí? O sea ¿Por qué? ¿Por qué ahora no juego absolutamente nada? Antes jugaba 15 minutos Los últimos partidos Meto un doblete Meto un doblete Me estás diciendo Que vas a cambiar Tu puto estilo de juego Que ahora mismo vamos a Te pintarán pajaritos Y dos Dos seguidos Desconvocado Y me dice Tú tranquilo Que es por la forma de juego De estos Siguiente partido Convocado Tres minutos Juego Tres minutos Me saca tres minutos Y ahí ya me empecé a mosquear Mucho Y ya empecé a hablar Con el entrenador Tal cual Y empecé a decirle Que me diese la carta de libertad Y el hijo puta No me la daba Decía que no me la iba a dar Porque quería tenerme en el equipo Que confiara en él Que iba a jugar ¿Y eso no puede ir a decirle al presidente? No ¿No? No Y Y yo quería Yo sabía que si iba a hablar con el presidente Iba a hacer algo raro Ya sé que no iba a jugar absolutamente nada Tú imagínate Que digo Dame la ¿A qué altura de temporada estamos hablando? Más de la mitad Pero quedaba mucho Vale, vale Vale Vale, ya entiendo Y empiezo a no jugar Mucho O sea De 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 A ver fines de semana De repetir desconvocatoria O sea De ir dos fines de semana desconvocado Y decir Tío Me estás diciendo Que Tranquilo Que no me das la carta de libertad Que Que coño Yo lo que quiero es jugar Y ahí es cuando ya empecé A no jugar Al fútbol Porque no jugaba Y entonces iba desmotivado A entrenar Tenía ganas incluso De dejarlo De decir Pues si tú no me dejas ir Lo dejo Por culo No quiero venir a entrenar Hacer perder el tiempo a mis padres De traerme todos los días De traerme a todos los partidos Para luego estar desconvocado 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 Porque yo Yo no sufría Si sufría Pero yo cuando veía una desconvocatoria O sea Cuando veía una convocatoria Y veía que no iba convocado Sufría por mí Porque decía Joder Que putada Pero sufría más por mis padres O sea Yo lo pensaba y decía Por decir solo No por decírselo Sino por Por decir Joder Es que Están haciendo un esfuerzo Están haciendo un esfuerzo Tío Que no tiene Ningún tipo de recompensa Entonces Bueno Encima la impotencia De saber que Coño Que lo poco que te pone Lo haces bien Y Claro Pero yo hubo Yo hubo un momento Que decía Yo hubo un momento Que decía Desconvocado Me la pela Ahora me apetece mucho Hablar con el entrenador Y preguntarle Que qué pasó ahí Ahora entrena Al Madrid femenino Ah Pero no al primer equipo Karma No, no, no No, no Tengo curiosidad ¿Tú nunca has hablado Años después con él o algo? Sí Pero ahora Ahora chupa la cola Ahora es de los típicos Que Bueno, pues como todos Que te pide perdón ¿No? Sí Sí Pero yo en ese momento Obviamente fue en mis Mis peores Tiempos Tanto en el fútbol Como con La familia Porque a mis padres Imagínate Estaban Jodidos Porque me veían a mí jodidos Me decían que no lo dejase Y que aguantase Y yo que lo quería dejar Y acabamos discutiendo Acabamos Pues con mil historias Luego en clase Que no No me esforzaba No hacía tal Empezaron a bajar las notas Te afecta a nivel Claro Que te afecta A tu vida Y si te va a poner De fútbol Claro Y más Cómo me iba ¿Sabes? Porque si yo viese Que Joder Que tengo Unos compañeros Que son la hostia Y digo Coño Es que Cómo voy a jugar Teniendo a este ¿Sabes? Pues diría Lo entiendo Pero Si sé que Debería estar jugando Y no juego Porque no le sale La pelota Y encima Que me cojas Y me digas Te vas a quedar En el equipo Que vas a acabar jugando Y vas a acabar haciendo Muchos minutos Y muy buenos Así que quédate Que te quiero en el equipo Y yo no quería estar Imagínate Escúchame Ahí cuando estabas Tenías contrato Hasta cierto año O cuando terminaba La temporada Ese año Terminaba la temporada Y me podía ir Pero claro Es lo que te he dicho Estábamos Un poco más De mitad de temporada A lo mejor quedaban Qué sé 14 partidos Sí 13 14 partidos Imagínate De venir 6 partidos Jugando Tres minutos Decir Como sean 14 partidos Así No lo aguanto Y más Sin competir Que vengo De jugar O sea que La peor decisión De tu vida No fue ir a Darby Sino ir a darle Un abrazo Al mister No lo sé Es que la Darby Ya Ya es Pienso en el Darby Y ya es Relacionarlo A mal 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 Pero al club Pues no Le tengo Ya Bueno A ver Pero O sea que no es culpa del club Pero Ya no es culpa del club Pero Que luego Se empezó a meter el club Y el club Ya empezó a decir Lo mismo Que no me iba a dejar salir Que Si quería la carta de libertad Que pagaste Ahora me espales Le digo Que te paguen No estoy jugando Una puta mierda No me vais a dejar Ir a otro equipo Y si queréis Que me vaya a otro equipo Os voy a tener que pagar ¿Estáis locos? ¿O qué coño os pasa? Oye ¿Y ahí en el Darby Te pagaban o no? No me van a pagar En el Darby Probablemente Tendrías que pagar tú Casi No Yo no pagaba Pero La gente pagaba ¿No? Me decían que pagaría Es que en el Darby En los 16 años Si que hay algunos niños Que cobran ¿No? En los 16 años Cobran ¿No? En Madrid Pero normalmente Bro O sea Se supone que hasta los 16 No se debería En el Darby Ni cobrábamos Ni pagábamos Bueno O sea Estaba Bien Estaba bien Ahora en los equipos Hay que pagar Sí No lo siempre Yo siempre he pagado Baloncesto Y bueno Pues eso Fue un año Acabó la temporada Pues obviamente Como el culo Pues porque ya Yo ya Entre que empecé a entrenar Más desmotivado Ya no daba el 100% Entre que Hubo un partido Que me dijo Me tuvo Desde el minuto 30 Calentando bro En ganapanes Calentando En ganapanes En ganapanes Se llama ganapanes Calentando Pin 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 Yo digo Bueno pues si me ponen el 30 Calentado A lo mejor salgo en el descanso Y yo Imagínate Hiper ilusionado En vez de 10 minutos Juego Juego 45 ¿Sabes? El descanso Nada No salgo Segunda parte Sigue calentando Sigo calentando Pin pin Habías hecho esto ya Siete veces Esta Siete A lo mejor la hice 40 Hubo un momento Que ya solo calentaba brazos Así todo el rato Y estiraba Estiraba Yo mirando todo el rato Pregunto chaval Que si Le gustaría jugar a España Que si lo recomiendan El Adarve es un buen equipo El Adarve está bien Si Si me des más de un 80 El Adarve está bien Bueno Ese partido Además se va contra el San Fernando de Henares Es que nunca se Hay cosas que nunca se me dicen No me olvidarán San Fernando de Henares Todo el partido calentando casi Quedan diez minutos No me saca Quedan siete minutos No me saca Y cuando quedan Dos minutos Dice No me Ven Corre Y no El Adarve dice Corre Pues yo todo lo contrario No sé por qué Se me fue la puta olla Voy andando al vestuario O sea al vestuario Al banquillo Y le digo Para sacarme dos minutos Ni me saques Toma por culo Y me dice Y me la pelas Y me la pelas Y me dice Venga porfa Que tienes que salir Que mira como está Para sacarme dos minutos Ni me saques Y no juega No por culo Y no No juega Pues a partir de ahí Obviamente A partir de ahí No te puedes Quedaban ya tres partidos Y digo Mira No juego estos tres partidos Me la pelas Mucho pico llevo Se la pelaba Me la pelas Todo ¿Qué pasó? Al acabar la temporada esa Venía de no jugar Absolutamente nada Nada es nada No es no Nada es nada Yo ya empezaba A hacerme Mis pajillas mentales Ahí diciendo A ver que hago El año que viene ¿Sabes? No voy a continuar Ni de coña En el agarve Pero a ver que hago Donde me voy No juego absolutamente nada A ver que equipo ¿Y en trabajo juvenil ya? 14 años No Si 14 y 15 14 y 15 Bueno No lo sé 14 y 15 No había jugado nada A ver Donde voy yo ahora A ver que equipo me quiere Si no me ha visto jugar Ni Dios ¿Quién coño me va a llamar? Me tendré que mover yo Acabo la temporada Nadie me quiere Nadie me llama ¿Qué pasó? Estamos entrenando Bien La lesión Eso te iba a preguntar La lesión de la rotura Si la visa este Tiene un montón de cicatrices En las rodillas O tiene muchas lesiones La lesión del cartil O la rodilla En un contrapalón ¿Pero eso dónde? En un entrenador Sí Joder Y ya jodido No me dolía tanto Pero cuando voy a urgencias Me cogen y me dicen Si no te operamos Tu pierna crece Por el tobillo Por aquí abajo de la rodilla Por aquí arriba Y por aquí ¿No? Me dicen Por esta zona Por este cartilago No va a crecer Porque está roto No va a crecer Y a lo mejor Luego lo que tienes Es un desnivel De estos De tener una pierna más larga Que otra ¿Qué pasa? Y no te operaste cabrón Por eso estás así Por eso estoy así Por eso estoy así ¿Qué pasa? Pues que cogí Y obviamente hablando con mis padres Me dicen No pienses en el fútbol Opérate Que esto ya es Salud Salud Claro Quedarte cojo Quedarte cojo ¿Y qué hice? Pues me operé Tiempo de rehabilitación Cuatro meses Era todo el verano No podía hacer nada en verano A ver qué equipo me quería ¿Sabes? Lesionado de gravedad Lesionado de gravedad Sí, venían de los jugadores A la darbe Y lesión de gravedad ¿Qué pasó? Lo que hizo el fútbol Me cogí a la darbe este Y me dijo Te firmamos otro año Que te prometemos El no sé cuánto tiempo De los minutos Dije Ni de coño O sea Prefiero no jugar al fútbol Antes que estar otro año Porque encima el entrenador seguía ¿No? Sí Que estar otro año En el darbe Ni de coña continuo ¿Qué pasa? No tenía equipos Porque yo Tenía que estar cuatro meses de baja Acabamos temporada en junio La pretemporada En esas épocas Si eras En un equipo bueno Empezaba el 2 de agosto Como tarde ¿Sabes? Si no empezaba a finales de julio Junio Julio Agosto Septiembre Septiembre podía empezar yo A andar o correr por el campo ¿Sabes? O sea Casi empezando las ligas Era de seis, siete meses No Era de cinco meses Y me dijeron Si te lo curran mucho Cuatro Vale La gratitud ya que te dicen Que Luego por precaución Pues ya he ido diciendo A ver a qué equipo voy Que sea medianamente bueno Y le digo Que me firmen Sin haber jugado ni un minuto Y que estoy lesionado Que no voy a hacer la pretemporada Que directamente me fichen Que me firmen Porque no te pueden coger y decir Vale Te probamos Venga Que me pruebo ¿Dónde? En pretemporada Si no lo voy a hacer Voy a estar lesionado Y luego cuando vuelva Voy a estar mal ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Me llamó Sendo El delegado del Madrid Sendo Que su hijo jugaba en el Santa Ana Santa Ana Siempre ha sido un muy buen equipo también Yo he jugado todos los años contra ellos Jugaban en Nacional En División de Honor En todo Y yo dije Hostias Muy buena opción Muy buena opción Me llama El Santa Ana Coño Estando lesionado Me dicen que no me preocupe de la lesión Que me recupere Como me tenga que recuperar Sin prisa Que me firman directamente Y yo digo Hostia Pues Santa Ana Voy al Santa Ana Y en el Santa Ana Comunicado oficial Dos puntos El Santa Ana ficha A Jorge Gómez Romero A Jorge Gómez Romero Estando lesionado Sin hacer pretemporada Y que se iba a perder Los primeros partidos Y con una pena más la de la otra Y que venía de no jugar Ah pero muy bien El equipo ¿Cómo apuesto por ti? Muy bien por el Santa Ana Apuesto por mi Y sobre todo Chendo O sea Chendo me llamó Porque me conocía Sabía la situación que tenía ¿Quién era el míster? No era el míster Pero tenía a su hijo ahí Estaba metido ¿Sabes? O sea Tenía mano Y más siendo Chendo Coño Y qué pasa Que yo con su hijo Con Edu Portland Había jugado en el Madrid Entonces como me conocía Sabía la situación que tenía Y todo eso Me llamó Y me dijo Te firmamos en el Santa Ana Luego ya tú Cuando estés recuperado Te lo curras Si lo haces bien Te jugarás Si lo haces mal No jugarás Lo típico Lo típico Jugábamos Nacional ese año Me recupero Súper bien Increíble Año siguiente Jugábamos División de Honor Jugando todo Súper bien Increíble Y al tercer año Pues lo mismo Jugábamos División de Honor Bueno no Nacional O sea En tu tercer año Ya tendrías Mi tercer año en el Santa Ana 17 años No Ya tenía 17 para cumplir 18 Es decir Acababa mi etapa de juvenil ¿Vale? Tercer año en el Santa Ana No me lo digas Comunicado oficial dos puntos El entrenador de la Darbe Picha por el Santa Ana Cauto El tercer año en el Santa Ana Primer año muy bien Temporadón de mío Y de todo el equipo Segundo año muy bien Temporadón de todos Y mío también Tercer año Temporadón mío Jugando todo Jugando muy bien Descendemos De Nacional De lateral jugaba ¿No? De lateral jugaba Era capitán también Descendemos de Nacional Autonómica A la B A la C O sea en la B Que estás en la B Está en la B y fue a la C Era División de Honor Nacional Autonómica Jugábamos Nacional Que jugábamos ahí En División de Honor Estaba el juvenil A del Madrid Y en Nacional Estaba como el juvenil B del Madrid Y en Autonómica El juvenil C del Madrid Hostia puta Gómez Ese año pude jugar yo Contra ti Con el Canillas Yo era del segundo año ¿Cómo? Pero no me acuerdo Escúchame Yo jugué en pretemporada Contra el Santa Ana Pues eh bro Pero no me acuerdo ¿No te acuerdas? ¿Cómo? No me voy a acordar Joder Pasa que yo Me he mejorado en el Canillas B Pero en pretemporada Juego ahí contra el Santa Ana Pues yo estaría ahí Supongo Tercer año No creo Tercer año Yo mi segundo No creo Pues puede ser No creo ¿Alguien te ha guardado El partido ese? Imagina Le meto un palo Nos encaramos Tú no eres Mi hijo puta ese Tú a lo mejor Juego es en contra Puede ser A ver No me acuerdo Y menos Y menos de una De pretemporada No me acuerdo Es enviable Pero bueno Temporadón Muy bien Pero Descendemos Nos jugábamos Todo Todo El Canillas subió El Canillas subió Nos jugábamos todo Al último partido En el Cerro del Espino Contra el Atlético de Madrid Si ganábamos O empatábamos Nos salvábamos Y evalía doble oportunidad Si perdíamos Te extendíamos ¿Qué pasó? Yo te lo digo 5-0 Íbamos 2-2 Íbamos 2-2 Súper bien Y abrazas a la cabrón Ni metí ni nada Íbamos 2-2 Súper bien En los últimos minutos 3-2 A todas por Hostia puta hostia Bueno pues ya termina juvenil Ya terminaba juvenil Lo malo Yo Mi objetivo era ir Al Santa Ana Al primer equipo Y estar al señor Estar ahí ya en el primer equipo ¿Eso qué división era? Tercera división Tercera división Y Me habría gustado Porque yo había entrenado Muchas veces con ellos Imagínate Siendo juvenil Entrar ya con un tercera Lo notabas Era la hostia O sea notabas un cambio Que decías Dios mío de mi vida Y Y yo quería eso ¿Sabes? Decía Hostia Quiero Quiero intentar El tercera división El saltito Dar el saltito Y a ver qué tal Acabamos la temporada Hablo con el entrenador Del tercera Que es que aquí No jugaría mucho No jugaría mucho Haciendo tercera división El campo del Santana Que también Porque no juegan En el estadio de arriba Juegan en el de abajo Era chiquitito Por dice que Para mi físico Porque físico Físico no Un dios Ya pero es que el físico Es mucho El puto fútbol Es mucho A mí me lo han dicho Mil veces Si hubieses medio Uno setenta y nueve Uno ochenta Con la calidad que tienes Pero claro Que al final Los jugadores con más calidad Son bajitos Hostia en fútbol Ya pero Hay que pasar esa fase Pero esa fase Es la más difícil Messi es bajito Pero tiene un cuerpo Que no le tira Ni mi prima Porque el físico No es a la altura Pero a esa sede Pero ¿Quién está fuerte? Nadie Eres alto Nadie Claro Y Obviamente Me dijo A ver Puedes Puedes Quedarte Puedes probar Y a ver Qué tal te encuentras Te encuentras bien Pues guay Si te encuentras mal Pues Pues no No le podemos hacer nada ¿Sabes? Y me ofrecían incluso Firmar ¿Sue el tercero? Firmar con el tercero Ya cobrando Pero Yo decía Hostias Tío A ver si me voy a ir ya Con tercera Y voy a A chupar banquillo Toda temporada Que me lo huelo Porque estuve entrenando con ellos Y es que eran Coño Eran aviones No era como en el adarbe Que yo veía Que podía jugar Yo decía Coño Es que si me pone a mí Es porque O este está lesionado El otro lateral está lesionado O porque La ha liado Que flipas Es que es No solamente tercera Es que Es tercera Con 18 años 17 años Que ibas a cumplir 18 Es que mírate eso Y ahora Ansupate con 16 años Guau Claro Pero es Es eso Entonces Que cogí y dije Pues no Me voy Me busco otra cosa Y A tomar por saco ¿Qué me llamó? Bueno Me llamó ahí ya El Canillas Bueno Mucho Mucho O sea ¿Estuviste a punto de ser compañero De Pedro Avenido? No Porque yo estuve solo un año Estuve a punto de ir al Canillas A mí me echaron ya Me fui Estuve a punto de ir al Canillas Lo que pasa que no me apetecía Ir al Canillas Por mis historias Por el entrenador que había ahí Por muchas Y me llamó el Paracuellos Que tenía un proyecto de la hostia Pues Paracuellos era Filial del Majadahonda De segunda B Tenía un equipo en tercera Y luego un B Y me decían Empiezas pre-temporada Con el tercera división Si te lo curras Pues súper bien Si No Te lo curras Pues en el filial Vas a hacer incluso Algún entrenamiento Con el segunda B El Majadahonda Que eso va a ser la hostia Para ti Tal cual Empieza con el tercera Muy bien Se notaba que Podía jugar Tal cual El Entrenaba también Con el Rayo Majadahonda Algún entrenamiento Eso ya era inviable Eran Avionetas No Eran Parecían Al lado mía Y yo decían Cagón Dios Es que no No se subieron No me apetece No me apetece Ni entrenar Tío Si es que era Era coger la bola Y de repente Y hay unos hachazos Y unos hachazos Que decían Cagón la hostia Que pasó Ahí En el tercera Pues estaba ya Desmotivado No tenía ni ganas De fútbol Ni ganas De No me apetecía Tío No sé por qué No sé por qué Era todo mental Pero no quería Ni currármelo Ni Yo era lo típico De decir Tío a las 7 Tengo que ir a entrenar No me apetece ¿Sabes? No era Pero ese cambio No fue por nada En concreto Nada en concreto Era ya como que Me había cansado Tío Simplemente de Y eso que en el tercera Pues empecé guay Estaba motivado Total Estoy como que firmo Por el tercera Pero claro Al ser filiales Puedo jugar con el Con el B Yo pasaba Incluso Faltaba algún día Entrenar Porque estaba con bachillerato Tú imagínate ¿Sabes? A mí El fútbol ya pasó Un segundo plano Ya Y yo ya Tenía como primer plano Los estudios O sea Ese fue el primer año En el que tú Consideras que el fútbol Pasó al segundo plano Sí Cien por cien Y ese fue el año Pues en el que Ya era el fútbol Un Algo más Pero que no No lo quería Pues como Vivir de ello ¿Sabes? Podría haber vivido De ello Y decir Bueno Pues lo voy a reventar Aquí en el tercera Cobrando tanto Y haciendo tal Pero no No me apetece ¿Cuánto pago más Mi tercera Más o menos 600 Muy bien Está muy bien Si te pago un tercero Bro yo ganaba 100 600 al mes Estaba muy bien Y más Si ganabas partidos Estaban 100 más Y Porque Madrid se paga bien Tercero Se paga muy bien ¿Qué pasa? Que no me apetecía Es que no estaba Nada motivado ¿Sabes? Si yo iba Era todo mental Iba a entrenar Iba a entrenar Sin ganas Era Chicos hoy toca físico Chicos hoy zapatillas Díjese lo que dijese Era una mierda Hoy zapatillas Hoy zapatillas Hoy es físico Hoy zapatillas Hoy es físico Y decía Ojalá tuviese examen Mañana ¿Sabes? Pues todo así ¿Qué pasa? Ahí ya era un ambiente De Coño Tercera vez profesional ¿Sabes? Se nota el ambiente De Que viven para el fútbol Ahí ya está La gente que quiere Que no quiere quedarse ahí ¿Sabes? Que quiere ir un poquito más Y yo no quería Y se notaba un poco el cambio Entonces yo cogí y dije Mira No sé si dejarlo Pero Para no dejarlo Me fui a ver Y en el B muy bien En el B Por la gente Era ya todo Más fácil Era Todo un Cachondeo Eran risas Ahí la gente está Pues para pasárselo bien Ni te pagan Ni te Vas para jugar Vas porque quieres Vas para Porque quieres para divertirte Para Para hacer un entrenamiento Riendo Estar todo el entrenamiento Riendo No para estar entrenando Ahí a full Y tío Pues ahí Me apetecía más eso Que había un día Que no quería ir Pues no iba Que había un día Que tenía que estudiar Pues no iba ¿Qué pasó? A partir de ahí El primer año Muy bien Súper bien Jugando todo Nada se ha acabado Muy bien Y el segundo año Ya empezó Pues que si El tema del bachillerato El segundo año Y ya empecé a faltar Un huevo Empecé y tal Y luego ya empezó Lo de las redes Y hasta ahora Que he sido Con el mismo equipo Pero Faltando mucho Vale Espero que no esté nadie En mi equipo aquí Si te hace Cuanta gente Quiero ver cuánta gente Ni lo miramos Situación actual Para hacer un poco Situación actual Estoy en el Paracuellos del Jarama B Que mucha gente te pregunta ¿Dónde juega Gómez Gómez juega en el Paracuellos del Jarama? Paracuellos del Jarama B Juega simplemente porque ni entrena Y cuando entrena va al fisio Que ahora el fútbol es un segundo plano Ahora el fútbol incluso es un tercer plano ¿Tu primer plano cuál es? Mi primer plano Mi primer plano En principio Es acabar la carrera Que estoy deseando Acabar la carrera Pero que te queda un año ya ¿No? Menos asignaturas Si es que son asignaturas sueltas Tío Y mi segundo plano son las redes sociales O sea, tú vives ahora mismo de él Yo vivo ahora mismo de las redes sociales ¿Qué pasa? No quiero meter a las redes en primer plano Porque si no los estudios se van a la mierda Entonces quiero centrarme un poquillo en los estudios Acabar la carrera ¿De qué estudias? Te preguntan Marketing ¡Hostia! Marketing en la Universidad Europea ¿Qué dudo vas a hacer? Y muy bien Me gusta muchísimo Pero la quiero acabar ya Y quitarme la encima Porque estoy Y ya pues poder dedicarme 100% a las redes sociales El fútbol Estoy en un punto Que me he planteado 200.500 veces Dejarlo ¿Qué pasa? Me da un poco de miedo dejarlo Por el tema del físico No, ya sé que Deje el fútbol Empiece a grabar retos todos los días A comer Como comemos Y hacer tres cosas en el gimnasio Y ponerme como Ronaldo Nazario Porque vivo también un poco de la imagen ¿Sabes? Claro O sea que lo haces también por salud O sea y por tenerte en forma Por... Sí Y si no lo dejaría Pero si no fuese por eso Si no fuese por eso lo dejaría ¿No te gusta jugar los fines? Me encanta jugar los fines de semana Pero tengo mucho miedo Por si me pasa algo Imagínate Porque yo estoy viviendo de las redes sociales Es que lo que decimos Por tu contenido A ti la lesión te destroza Claro Yo del fútbol no vivo ahora mismo El fútbol no me paga absolutamente nada Vivo de las redes sociales ¿Qué pasa? Imagínate que un día me rompo un cruzado Claro Es que yo me rompo un cruzado Y por ejemplo un perfil como yo Puede seguir haciendo vida Claro Yo me rompo un cruzado Y estoy... Tieso ¿Sabes a quién le pasó eso? No sé si sabéis quiénes son F2 Freestylers O F2 Se rompieron Bueno se rompió el cruzado Y en total lo tuvieron que operar Y estuvieron 6 meses Claro Que me acuerdo que sacaron un vídeo de ¿Qué cojones vamos a hacer ahora? Sí pero ellos Porque ¿Sabes quiénes son? No Gómez pero en Inglaterra Y... Bueno Gómez pero Reyes Eso ya verás un vídeo Van con el City Pero esos Ya tenían unos números Ya estaban bien puestos Y cuando les pasó Pues... Claro Es como si DJ Mario hace mi contenido Y de repente se rompe el cruzado Pues puede estar 6 meses Sin subir contenido ¿Sabes? Me pasa a mí Y yo estoy en un punto que Me conoce mucha gente Pero si estoy 6 meses sin subir contenido Me voy a la mierda ¿Sabes? Bueno nunca lo sabríamos Yo creo que no Pero... Porque es que en TikTok Igual hay mucha gente que haga tu contenido Pero... Mira bro Yo creo que si te pones Desde el primer día A resubir cada día un vídeo Llegarías 6 meses Y ahí se daría cuenta Pero... Ya, ya, ya Pero estoy con ese miedo ¿Qué pasa? Voy a entrenar Cagao Voy a los partidos Cagao O sea, yo acabo un partido Y esto es 100% verídico Yo acabo un partido Y me da igual el resultado Lo que quiero Es estar bien Y no lesionarme Acabo un partido diciendo Menos mal que no me he lesionado ¿Y físicamente ahora cómo estás? Estoy muy bien ¿Sí? Porque... A ver Grabamos que no nos haces un otro día A ver, claro Ahí estás jodidillo Estoy jodido Pero porque Los putos vídeos Me están matando físicamente Entonces... ¿No estás? Bro, a nivel de aductor No, a nivel de aductor estoy muy mal A nivel de aductor me han diagnosticado pubalgia Y además de las... De las gordas Madre de Dios Tengo el glúteo izquierdo Más desarrollado que el derecho Y el cuadricep derecho Y el cuadricep derecho Más desarrollado que el izquierdo ¿De qué? De tanto tirar con la derecha Entonces, ¿qué me ha creado eso? Una desviación de la pelvis Que tengo la pelvis Pues como me lo explicaron Torcida así un poco para atrás Y un poco levantada así En definitiva Mejor que no me hubiese operado Porque me voy a quedar Jajaja Bro Yo quería hablar No sé si a lo mejor se va a hacer muy largo No, vale, vale No, todo